No me grabes hijo No me grabes con todo Échale pues Listo, ya nos vamos para Guatemala Ya nos vemos Yo te voy a bautizar la botella No te trago porque no te grabó No, si me grabó Trae un suavecito jabón Trae ñaca Coño No, trae suavecito mi cabecito wey Para que no estés volviendo Como para que abra la garanta wey Es mezcal no? No, no lo estás No te voy a llorar wey No te me calles que te vayan pectero ¿Está bien suavecito? A ver Pechito Haga esa policía para que no te hagan más Vamos hasta Guatemala ¿Por qué estás más patrón? Tienes programas en tu casa wey Májela Estarón de la muerte ¿Tienes que Álvaro o no? Tienes que Álvaro o no Tienes que Álvaro o no Tienes que Álvaro o no Mira wey ¿La puedo probar wey? ¿Puedo probarla? No sabe buena esa palabra wey Ah wey yo me lo encontré Seguimos a sacar la foto allá en el... ¿En la de esas? Nos estafaron ¿Qué más de $23.000? Para gastar en Guatemala Mira, yo voy a empezar a cambiar por... Yo traigo quetzales Mira wey ¿Cómo estás tu billete? Aquí están, los unos iguales Mira con este billete lo podemos... Ah no Lo uníamos no? Ya estamos listos mira para... Los quetzales Vamos a Guatemala Tenemos que llevar municiones ¿Por qué? Llega la vez tenemos que tomar cerveza gallo Vámonos Vámonos para... Guate Se me traba la traba Vámonos a Guatemala La raza Saluditos Por allá en la raza de... ¿Cómo se llama? San Carlos hija Por allá nos vemos Por allá la organización calellense Que está haciendo ese baile Estamos muy contentos Y por allá nos vamos a ver Al ratito En unos... Dos días Si Dios quiere Ahí estamos Por favor Con los pelones mamacita Con los pelones mamacita Llega vamos al motor algo Porque... Llevamos en camino a Guatemala ¿Qué tal está el... El resto de manzana Me lo voy a poner No se lo entuscos El resto es de manzana La raza Estamos en Chiapa de Corzo Vamos a desayunar Al lado los que... Vamos a desayunar Estamos en Chiapa de Corzo Al lado los que... Los polones Vamos a desayunar Vamos a desayunar para un parada Para dos parada A desayunar ¡Suscríbete al canal! Estamos en la frontera ya, ya vamos a escrozar, a ver qué tal nos va, ahí con los pasaportes, pero ahí estamos, saluditos Rafa. Saludos Jopito, aquí estamos, mira, mando Jopito Corona. Saludos, salud, nos vemos mañana en Guatemala. Bueno, estamos un momento sin entrar ya, a ver qué pasa. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño. Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz, lo deseo. Yo nada, ya llegando a la frontera de Guatemala, ya estamos, hasta la madre, ya estamos bien cansados, pero aquí vamos con toda la actitud. Ya nada más estallarnos y fuga, nos vamos a San Carlos hija. Saludos, saludos, ya estamos en la frontera, rumbo a Kalel, ahí estamos. Vamos a llevar un taco porque hay hambre, pero ya estamos acá. Listo, nos vemos mañana en San Carlos hija, allá nos vemos. Ahí vienen. Llegamos a comer algo. Bueno, un café, un chocolatito. Los rayos, los rayos de Oaxaca, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenida a Guatemala. Bienvenidos, Alejandrilo, bienvenido. Muy felices, estamos en el frontera de Guatemala. Nos vemos 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 en el frontera. Sí, ya dicen, nos vemos en el frontera. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video muy especial, ya estamos para entregarles toda la música ya, pues ya el día de hoy ya es otro día pues le mandamos el saludo, estamos muy contentos de estar con todos ustedes y agradecemos totalmente la bienvenida por supuesto le mandamos el saludo como me los pedía y nosotros somos Los Rato para Puros Peñones ¡Bravo! La sociedad caliente 2023 Don César Augusto Vélez Ricardo Guinaquero Niñosos son los integrantes de la sociedad caliente Don César Augusto ¿Quieres que quitan? Sí ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.